Música Estamos en el sector de Pumol Alto, aquí en la comuna de Futrono, invitando a Maribel, una de las personas que puede postular a este programa de riego que tenemos junto a la CONAVI, a postular a este programa que lo que busca es potenciar soluciones de riego para personas que tienen espacios de cultivo, agricultura familiar, esto enfocado en personas de pueblos indígenas y del 60% más vulnerables a nivel de muchas regiones de nuestro país y que necesitan potenciar su capacidad de desarrollar la agricultura familiar campesina, como ellos han trabajado aquí mucho tiempo y nos cuentan su testimonio. Música Música Nosotros muy bien, estábamos muy contentos porque nosotros vivimos sin agua. Habían días que llegaban agua y días que no llegaban y llegaba de agua de a poquito. Entonces para nosotros es una gran oportunidad tener esto lo que está dándolos el fósil. Nosotros vamos a utilizarlo para arreglar nuestras plantas, poder tener más producción. Muy bueno, porque así nos va a ayudar más y también vamos a poder ocupar más agua. Música Música Música